Brian tiene una estructura rara ahí. ¡Él tiene palta! ¡Soy chato! ¡Cri es el catador de culo! ¿Qué te opina, Cri, de eso? No, mira. En verdad, en verdad, el de Carlos tiene como un chin arriba así, ¡fup! Y después, pa' adentro. Pero el de Brian vacía. ¡Míralo! No, no. Yo voy así y así. ¡Eh! Diablo, tengo que decir una vaina. Tengo más. Tengo más que lo que tú pensabas, el pantalón que me queda más. ¡Que le hay pila de blanquito! Está lindo, por lo menos... ¡Es loco también con todos! ¡Un aplauso pa'l c**o de c**o de c**o! Yo creo que, mi gente, bienvenidos a otro episodio más de... ¡Los muchachones! Yo quiero felicitarlos, hermano. Este es el programa con mejor producción, mejor organización. Ellos hicieron, para que ustedes crean que lo grabamos el mismo día y en el mismo sitio, ellos hicieron que nosotros viniéramos todos con la misma ropa del video anterior. ¿Ustedes se acuerdan de ese video? Sí. Pero ya pasó una semana que grabamos el otro y, loco, Eta no la habían lavado en mi casa. O sea, que si te da un olorcito, ya tú sabes. Fíjese, incluso, mira, no nos sentamos igual que el otro día. ¿Cómo era que estábamos sentados? ¿Cómo era que estábamos sentados? Tú estabas como por aquí. Vamos al tema, vamos al tema. No, no, no. Gracias, gracias. Esto es increíble. Nosotros fundimos con eso y que César, pero vamos a decirle que vengan iguales. Mira, hasta el Cribe vino con el mismo crack, joven. Con razón. Dije yo, Dijan, Cribe no se bañó de nuevo hoy. Hoy vamos a hablar de la mala experiencia con las mujeres. Porque Carlos sabe de eso. Sí, todos sabemos de eso. Y Urayan. Óyeme, el que diga que no le ha pasado un problema con una mujer, una situación negativa o incómoda es un hablador. No, o está bregando con hombres. Porque es así, eso es así de sencillo. No, con hombres debe pasar también. Pero yo he tenido varias experiencias malas de un olor a bacalao. Fuerte. Diablo, eso es lo peor. Fuerte, 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 loco. Yo terminé con una persona por eso. Y no le dije porque era por eso, obviamente. No, no, porque hay que... La clásica, no eres tú, soy yo. Bárbaro. Y se quedó ahí, pero era eso. Loco, y lo peor de todo. Y no era bacalao nada más. ¿Y qué más? Yo no sé, era como... Eso era una infección, manito, que ella tenía. Como, no, porque la infección se fuera en varios meses y como, como que todo... Ay, Dios, yo no quiero ni hablar de eso. Era como que... Él se estaba acordando. Era como que... Ustedes se acuerdan de la broma que yo le hice a ustedes en mi canal, que era con... Así, así. No, no era peor. No, no, no. No, no, no. Es como que ella se echó eso y todavía como que no se lo había lavado bien y le quedaba... Mi niña. Un bajo a la playa. Un bajo a la playa. Lávate. Hay unos jabones especiales anti-PH, que le bajan el pH a la mujer, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que darle hasta adentro, hasta adentro, y lavarse bien, eso fue uno de los jabones que Bacaloca te echó a fío antes de ir el video de la receta. Bacaloca no le bajé de eso como por seis meses. La tipa compró. Corrió como ocho jabones. Y porque al final se los remonté yo al dinero a los dos. Normal. No, pero oye, y uno va con la típica de que... Mi amor, le vamos a dar un bañito antes de, tú sabes, para estar fresco y vaina, pero es porque tiene un bajo a diablo ahí y uno quiere, tú sabes, de que bañarse junto y vaina, y no, no funciona. Pero me gusta el bañarse antes. Pero ¿y será que cobran tanto a los ginecólogos? Porque elimina cualquier... Mira, es un bobo, es un bobo cuando te toque una tipa así, oye. Hermano, mire, es un bobo. Traten de darse su cuidado con sus ginecólogos, dejen de estar loqueando en la calle. Sí, 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 sí. Óvulos, óvulos. No, 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 que no se mediquen a los locos, no, que vayan a su ginecólogo, porque ustedes, con esa infección así, con esos fluidos, esos híes de pila. No, de verdad, que me estoy quillando ya, de verdad. No, no, que me estoy quillando, de verdad, loco, porque entonces, uno... No, mira, yo no voy a seguir hablando, siguen ustedes, no, me voy a quillar. Está bien, está bien, está bien. Ustedes que tienen experiencia y eso, eso se supone que es por ahí. ¿Ustedes o tú también? Ustedes, no, 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 a César le dicen, a César le dicen el c***o. Oye, el secretario, el secretario, el secretario, el secretario. Esa es la próxima canción, es la próxima canción. Si tú no hablas en este video, por mi ma... Mira, ay, no hables, para que tú veas. Está bien, está bien, está bien. Yo estoy al lado de ti, te voy a tirar para adelante. Está bien, está bien, ustedes que tienen esa experiencia, ustedes barataron la calle en algún momento, fue, pero ustedes saben eso. Ustedes barataron fue la calle en algún momento. uno siempre ha tenido su pareja. uno siempre ha tenido... No, no lo que tiene necesidad. Yo creo que es mejor que hable a alguien. No hay pareja que dura en una sola noche, lo admito, pero quería que fuera mi pareja, me di cuenta ahí, no eres tú, soy yo. Oye, yo soy capaz de encontrar el amor de mi vida dos y tres veces en una misma noche. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, cuando uno sale y digo, wow, me encanta esa, la conozco, se da algo, me encantaste. Ese era el amor de mi vida, ¿cómo será que yo me iba a casar? ¿Cuál tu vida duró 10 minutos? Duró 10, 15, 20 minutos. ¿Tú sabes qué? ¿Fuá? Apareció otra y digo, esta es más bonita, esta me gusta más, me conviene más. Veo mejor mi futuro, veo un futuro a tu lado. Tú sabes que yo me relaciono mucho con él, con lo que él está diciendo, porque yo también me enamoro rápido. Pero ya está serio. Yo me enamoro rápido. No, porque estoy hablando serio, porque de verdad, de verdad, yo me enamoro muy rápido. Yo soy una persona... Y usted se enamora muy rápido también, es el problema. Es el único problema que no me... Como que... Mujeres, traten de keep it up, como que traten de seguir conmigo. Mantener la euforia, mantener la baile. Claro, siga el fuego, trata de tener la química. Si no, si un día yo te voy aburrido, haga otras cosas para que me divierta, ¿entiendes, mi amor? Güey, espérate, pero que no es ella, nada más, tú también tienes que poner de tu parte. No, yo por favor. De su persona, de su persona. ¡Claro! 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 ¡No, no! ¡Está disaproof! ¡Él mismo hay un día! ¡Está disaproof! ¡Está disaproof! ¡Ey, hijo! ¡Ey, hijo! ¿Qué es lo que le pasa? A ver si ustedes están de los... Oye, Ryan Elton Beato, compadre. No, no, pero en verdad, en verdad, debería... Claro. Debería de hablar a alguien que tiene experiencia desbaratando la calle actualmente, o sea, dale, por la... César. No, 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 yo soy un hombre serio. ¡César! ¡No, no, no! Yo soy un hombre serio, yo estoy casi casado y ya atrás. Sí, yo soy un hombre... Carlos no me lo creyó cuando yo dije que él tenía novia, ¿verdad? ¿Él tiene novia? Sí, 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 sí. ¿Quién fue la desgraciada que te dieron por tu vida? ¡Ahí dices! ¡Habladón! Se está desviando el tema. Se está desviando el tema. Le pregúntale a esto, muchachos. Ey, la vergüen... Dígame la vergüenza más grande que ustedes han pasado con una tipa real. Eh... Yo he pasado muchas vergüenzas, porque el que siempre está haciendo diligencia falla, ¿ves? Ah. La peor que me pasó fue un San Valentín. Ajá. Yo había salido una noche anterior, yo era como el 13, el sábado 13. El domingo era 14, día de San Valentín. Yo lo primero es que la tipa y yo íbamos a salir temprano. Yo me desperté tarde. Es lo primero, es lo primero. Ya comenzó bien. Es el desayuno, arrancó. Es el desayuno. No nos vimos. Ok. Me quedé durmiendo, uh. Digo, mierda, la tipa, ya vamos a salir la tarde, vamos a hacer coro, uh. Nos fuimos a beber par de traguitos, estábamos compartiendo con una amiga de ella y la tipa y yo todavía, todavía no ha pasado nada. Pero yo voy con mi mente de que ya yo le envenenaba el oído. Te voy a matar. Ya que yo te agarre. A la peor. Tú verás. Mijo, porque yo iba con una maldad puesta. Hay una cosa peor, que no se te pare. ¿Cuál? Que nada más puede echar uno. No, 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 no. Porque si tú echas uno bien, es responsable, bien. Pero tú lo es responsable, es responsable. Mijo, tres minutos. Es un gallo. Óyeme. ¿Tú eres apellido a videos? Yo tengo un amigo que le dicen, Chris, apellido a videos. Que el tipo... ¿Qué cree que es? El tipo no va a la cabaña. Lo dijo el que usted no ha visto el video anterior. Usted está atrás. Tiene que ir después de este. El que no te grabamos una semana. Chris Video, ¿tú sabes la que hizo? Él entra a la cabaña y como es rápido, él lo hace ahí en el baño y está todavía el chino llamando para cobrarle. Y ya, él terminó y se va y se limpia el mismo. Eso es para no pagar. Pero hay trucos para tú darles rápido y también para durar mucho. Pero óyeme, óyeme. Lo que más me dolió, lo que más me dolió no fue el no poder cumplir con la meta. ¿Y cuál no? Manito, la cara de decepción que ya tenía. Cuando no te grabas. ¿Cómo era? ¿Cómo era? La tipo me diré, ¿y tú estás bien? ¿Te pasa algo? Y yo en mi mente con una tensión digo, diablo, ¿y qué fue? Y es que ya no me gusta. Y es que la tipa no me gusta porque ya me gusta. Loco, yo duré como tres semanas cuestionando mi hombrilla. ¿No te gusta demasiado eso y fueron tres minutos? Manito, no, no, mío. Exacto, ¿verdad? Ey. Es que no, óyeme. Si tú me estás viendo, tú lo estás viendo, tú lo ves los videos, yo lo siento. Vamos a pedir un segundo round y ya. Yo lo siento. Óyeme, para la próxima yo voy aunque sea envenenado. Yo me voy a dar un traguito. Aunque sea un traguito de un romo que yo voy a defender. Yo me voy a defender. Pero ese día estaba flojo, era amanecido. Tienes que dar otro minuto, otra oportunidad. Dame un segundo chance. Y no se va a ir en el primer inning, el duradón que se va. Oye, que me dé un segundo chance. Dame eso, yo necesito que me dé un segundo chance que en esta o nos matamos como dos apias amarrados con palitos. ¡Pla, pla, pla, pla! O quedamos enemigos. ¿Y de quién esta dura tres minutos y medio? ¿De qué mejoró, mejoró? ¿De qué mejoró? El tipo la tres minutos y me dice ¿Qué viste, mi amor? Y adivina que si me dé otro round duro, cuatro. Dale, bro. Dale, bro. No, mira, te voy a decir algo diferente a lo que dije en Approve. Me pasó. Oh, bonita. Yo no le tengo un deseo del día entre una carajita y un deseo, pero un deseo del... Oye, yo soy un hombre, yo soy el mejor, el mejor. El single, el single, el single, el single, el single, el single. Voy yo con mi tipa, llegamos a la casa, tenemos pilas de deseos y lo forzamos, la jugada, las otras la forzamos. Nosotros no tenía que dar ese momento, pero yo, tú sabes, te voy a dar. Y yo, bam, bam, la llevo, me la robo. ¿Por qué que hay que hablar antes? Claro, no, porque yo nunca, o sea, yo soy de los hombres que no dicen, te voy a partir, te voy a partir, porque ya aprendí eso en mi juventud. Una vez me a... Diablo, dije eso así, escúchame, pero acabé muy rápido. No, no me hace pilar, se pilar. En la puerta, yo no le llegué a entrar. En la puerta, yo lo presenté, esta la vaina, y yo lo presenté así. Y como me dice así, que esa vaina hizo... Y pa' bajo, y pa' bajo. Y pa' bajo. Y pa' bajo. La hipertensión, algo muy serio, algo muy fuerte, pero que ayuda en esos momentos, porque hay hipertenso que ellos ocupen y siguen igualito, ¿entiendes? Hay veces que uno lo puede hacer también, eso se logra, pero lo hipertenso siempre está como... Que es muy fácil. Siempre está bien eso. Que le pica un ojo fuapo. Yo tengo problemas de corazón con razón. Y no me creían. ¿Tú eres así? ¿Tú eres así? Sí. El problema es cuando están en clases de matemáticas y te llevan a la pared y tú estás sentado a la de la rubia, que tú te quedas así, tú estás entonces queriendo meterlo, para ir a la pizarra y que no se note. Pero hipertenso. Y ya tú sabes el problema, ¿verdad? No, pero probablemente el cojo de un pié. Ah, es que es un tiro. Este amigo hoy, este sigue normal y diga que ya se echó y siguió. Se está envenenando. Se está envenenando. Carlos, ¿lo crees? No, ojo. Se está envenenando. No es siempre, no pasa siempre, pero muy a menudo. Pasa, Carlos, ¿se puede decir o no? A veces lo habrá. Yo no soy asustado. Lo he logrado muy pocas veces en mi vida, pero hay gente que lo hace. Aunque se pueda, César se está envenenando. No. Eso es. No. Atención. No, Atención, mujer de César. Ese hombre tiene una caja de power spring. Él lo pide industrial. Los chinos van a su casa primero. Los chinos lo conocen ya. Y le dan su vaina al Paul Mayor. Ese hombre se está envenenando. Eso no hace bien para el corazón. El mío usa jury. Él me usa jury para taparse las orejas rojas. Ese estrujo. Yo, yo sé por qué me han contado. Yo nunca me he merecado. Ey, no, jurado, mira. Hombre que va a la Venezuela sabe que se lo venden en el baño. Me van a decir que no. Pero tú sabes. Yo no me sabía ese dato. Ese dato que tú me sabías. Porque tú siempre te la tapas a la oreja. Pero tienes que verte la que se fabren caliente. No, 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 no. No, pero mira. Mira, mira, hablando serio, una vez yo sí lo probé eso y fue por un primo. Y fue una vaina que me dio un líquido y me dijo, que bébete la mitad. Manito, lo peor que yo he hecho en mi vida es porque yo tengo problemas del corazón. Esa vaina, esa vaina, manito, o sea, ojo, no, me aceleró, manito, lo que tú dices, la oreja roja. Tú te pones caliente, manito. Caliente, y el corazón así, manito. Entonces, el problema, nosotros tenemos problemas del corazón, tú no terminas siendo, de que el mejor por bébete, al revés, tú tienes una taquicardia que tienes que acotarte o llevarte a la clínica. Atención, ¿qué contiene el power sprint? Yo no entiendo. Porque tiene letra china al lado, tú no entiendes, tú no te bebes una vaina. Tú crees que se está por la FDA. Atención, caballero, que usted se bebió el power sprint y no se quiere vacunar, porque no de la farmacéutica que a usted no le gusta. Tú lo cojas un ratón, porque, ¿qué dice? ¿De qué farmacéutica el power sprint? Diga, explícame a mí esta vaina. De verdad. Ven acá. Es un bobo, yo no he lidiado con nada de eso. No, no. Cris, pero ya tú tienes que buscar algún método, Cris, porque ya sabemos todos que ya tú eres un gallo, tú sabes eso. Tienes que buscar un método. Déjalo del método, déjalo del método. Porque Carlos, llévate de Carlos, porque si Carlos esa vez es método, si yo me estoy haciendo mi vaina y duro, y que a los 15 me dio ganas, negativo, falta el 5, aguante, pendejo. Y funciona. ¿Cómo yo voy a tener 5 años una relación con alguien si yo soy gallo? Que se acostumbra. No, porque el segundo es responsable, Vaca Loca. Siempre espera el segundo ir. Siempre. Hay que le duro. Hay que le duro. Tato, sí. Lo que diga Carlos. De verdad, de verdad, que el día que me pasó la vergüenza, que era la que yo iba a decir, fue eso. A mí no se me paró. Ese día a mí no se me paró con esa tipa, y esa tipa yo me gustaba pila, y bueno, loco, loco, mira, y yo hacía de todo, y ella hacía de todo, y no, nada, loco, no me concentré. Pero que ahí tú sabes. No, pero también era que también cuando yo estaba con ella, estaba en la cama así, y el celular de ella estaba así, boca arriba, loco, la mamá llamando pila. El celular me dejaba concentrar, y yo, y yo entonces yo, tratando, y yo solo sobaba así, tú sabes, y yo miraba para la izquierda, y era el celular de ella, mami, y yo, mi mierda, y yo, mi amor, es que no, es que no quiere, es que no quiere, es que yo no te gusta. Exactamente. Y yo, mi amor, pero tú te estás volviendo loca, tú sabes lo que yo te tengo el deseo, es mami, y rrrrr, y sentó. Yo tengo el deseo, el que no tiene deseo es él. Exacto, es verdad. Yo quiero, yo quiero, es una persona independiente, las mujeres creen que es una vaina de uno, es que si eso no quiere, ella no quiere. ¿Tú sabes por qué tú sabes que es independiente? Porque entonces, él se emociona en lugares, o en horas, que no, que no, que no. Hay veces que tú te aflojo toda la noche con la mujer que te gusta, y de repente tú estás en el banco, ahora sí, ahora, ahora quieres, ahora, ahora, una doña de 65, ándame a la caja, me tengo que parar, y tú no me dejas porque también estás parado. La vuelta es para arriba, la correa. Es verdad, es un otro jugante, o el sistema por bola de llama. ¿Y cuál es ese? Usted intenta, a ver, para atrás, y salir así. Y le da con los pies. Yo agarraba el cuaderno, para ir a la pizarra, agarraba el cuaderno, mira la cara de Brian, por favor, cómete cuenta, mira la cara de Brian, está impresionado. Entonces, uno, el sistema por bola, se lo mete para allá, y uno va al pasito, dice, ¿qué leyendo? ¿Qué es lo que uno va a hacer en la pizarra? Y luego así. Y llega, y llega. Y la cabecita resaltando por atrás. Él es independiente, pero se lleva de los consejos de uno. Entonces, como él sabe que la profesora lo está viendo más de cerca, él va bajándole la velocidad. Un poco de lado y ya. De lado se va a dar. No, de lado sube. De lado sube. De lado sube. Esa sube, por lo que si yo pa' allá. ¿Qué es lo que soy de matemática? Güey, acuérdense que el de Brian. Estoy hablando del colegio. Es hasta ahí que llega. Ah, ya. De lado también. De lado también, porque él hace así. Él hace así. Ya se sigue. Ya. Con ese chin ya resolví. Ya resolví. No, y la ventaja ahora de que uno usa poloché de Coversight, que uno tiene la ventaja de puesta par. Ah, sí, eso. Cuando se usaban los pantalones, esos poloché tubi, esos poloché de Coversight, y ahí aquí arriba apretaron. Tubitón, tubitón. No había forma mío de esconderlo. Ey, pero vamos a romper un chin en esto. Yo quiero que Ale diga su peor experiencia. Es verdad. Es verdad. Yo quiero que él lo diga. Está bien, pero primero díganme. Otra pregunta, diablo. Se han desencantado de una tipa en la primera cita, la primera cita. Varias veces. Tú dices, mi jeba, diablo, qué duro. Salieron, y la primera, más nunca. Sí, todo el mundo loco, todo el mundo. Me han pasado pilas. Instagram, atención, Mark Zuckerberg. Tenemos un, todo, la comunidad de varones, yo puedo hablar por los varones. La comunidad masculina heterosexual tiene una queja con usted. Los filtros están haciéndole un daño a la sociedad. Sí, sí. No, esto es un tema serio, no se ríen. Esos filtros lo que hacen es engañar a la sociedad. Engañar al usuario. Es increíble como las mujeres, ni con toda la base de maquillaje que se meten, logran parecerse a ese filtro. Usted la ve en Instagram, y cuando la ven personas crees que es una prima, porque la tipa es un camu. Entonces, yo quiero, por favor, que eliminen todos los filtros por un mes, por un mes, para nosotros saber que la que no publicó en ese mes, o la que está subiendo nada más los huevos el TVT, es la fea, y uno no tirarle a esa tipa, porque yo me paso pilas de veces, diablo, y like, y like, y like, y follow, y responde story, y vainico, y cuando me la encuentro en la calle, le marcho la vaina, y no es lo mismo. El otro día, los filtros de Instagram estaban dañados, y yo no voy a historia casi. Todo hombre subiendo, todo hombre subiendo, aquí en un evento. Las mujeres te van a desaparecer. No, empezaron a subir meme de una vez. Meme, es verdad, es verdad. Ahora, te voy a decir una cosa, no son las manos filtros que me preocupan, porque las nalgas no cogen filtro. Ajá, sí cogen, cogen Photoshop, sí, marito, pero son las poses. Las mujeres deben caer presas, la mujer que con una pose, que sale con más nalgas de la que ella tiene. Deben caer presas. Como de, mire yo, marito, 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 es así, es así, es así. Próximo, saca la foto y sacan. Vienen que ponerte más de lado, más de, ay, mire, ay, 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 y sacan, y sacan, y traen. Mira la verdad, mira la verdad. Es verdad, mira la verdad, ponte, 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 esta es la verdad, mire. Oye, esas poses. Es verdad, si tú subes ese mulo, ay, ay, es verdad que esa pose funciona, pero increíble, que ni con esa pose tú tienes nalgas. No, es para adentro. Eso es la pena. No, no, yo pensaba que yo tenía poca nalga, con la semana pasada, enseñándole que los high waist, si usted no vio el video, usted está atrás, vuelve y le digo, tienes que volver a ver. Tienes que verla. Tienes que verla. El punto es que este muchacho está peor que yo, ¿sí o no? Sí, yo no. El tipo tiene una espalda larga, que se divide en dos piernas ya directas, pero él no tiene nalga. Brian tiene una estructura rara ahí. Él tiene palta ahí. Él tiene palta ahí. Soy chato, Cri es el catador de culo. ¿Qué te opina, Cri, de eso? No, mira, en verdad, en verdad, el de Carlos tiene como un chin arriba así, y después para adentro, pero el de Brian va a seguir. No, no, yo voy así, es así. ¡Eh! 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 Aquí antes vi loco. Y gritaba. gritaba. ¡Kritaba de ahí a ahí! Porque él no pensaba que él sí iba a bajar los pantalones. Él estaba ahí. ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Diablo! Tengo que decir una vaina. Tengo más que lo que tú pensabas. El pantalón que me queda mal. ¡Tiene más y el pila de blanquito está bien. No, no, no. El loco está listo de todos. El aplauso para el colegio de cara. Me ayudo. ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Eh! 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 No, es tan uncia en este video. Ya te salודה. No, no. Yo les voy a enseñar ¿qué es lo que un m podrón es? ¡Eh! 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 Si César nos saca su nalga me voy del video. ¡Eh! Si no te la saca. No, verdad, verdad. Tengo mi cosita. Hay una masa. Hay una masa. ¡Vale! ¡Ahí va! Ya está listo el tema! ¡Pero el varredo de mujeres! ¡Señor! ¡Slur! ¿Cómo la morita? ¿Cómo la morita? ¿Cómo la morita? ¿Cómo la morita? Pero no tiene nalga. No tiene nalga. Pero no tengo nalga. Pero no tengo nalga. Pero no tengo nalga. No te va a crecer nalga por eso. ¿Cómo la morita? Háblame de la... Ya tú vas pa' Santiago por eso que te vas. ¿Qué es lo que es con la Poppy de Santiago? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo me dijiste? Yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad. Las mujeres de Santiago son la más lindas del mundo. Eso es verdad. Ellas, las Poppy de Santiago, son demasiado lindas y tratan de enconderla ahí. Pero cuando se dan dos tragos, meten ese... Es ahí. Hasta allá. No. ¿Tú sabes cuál es la palabra donde tú te das cuenta? Si es de Santiago o de la capital, aunque no hable con nadie. ¿Cuál es la palabra? La palabra es verdad. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Oye, la única forma... Te estoy hablando que yo salí con mujeres de Santiago que privan en que show. Eso yo también. Hablar y parar que hablan más inglés que en español. Eso es real. Y digo... ¡Es verdad! ¡Es verdad! No. Si me dijeron... ¡Es verdad! Me enamoré. ¡Es verdad! Jurao, 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 jurao! ¡Oye, jurao! ¡Saca en el mí! ¡Venid! ¡Es verdad! Pero yo chulié así con un Help. Jurado de verdad. Que yo le dije mi amor, si no me doy un beso ahora, me voy de aquí. Y le dije ¿Es verdad? loco porque porque sorprende el capitaleño por lo menos no me emprende pero siempre va el l aprobar tú que no vaya a él lo aprueban a mí me aprueba el brai no tiene después de una mala experiencia con una tipa ustedes le dan una segunda oportunidad yo no doy segundo chance ella no me da el segundo oportunidad de a mí pero yo soy igualito yo te borro con mierda de gato la primera impresión para ti lo siento yo soy un tipo que se equivoca mucho y me han dado oportunidades pero lamentablemente no la sé dar yo estoy mal ahí y lo sé lo admito pero no yo la doy tú la depende de qué tan mal fue la primera oportunidad o sea el primer encuentro tú sabes un bajito un bajito ahí abajo no pero debajo no a bueno para de un bajito por ejemplo pero si ya el segundo día de corrido también el bajito tú dices no no es ya el que no lo sé coronavirus no 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 es que tú no puedan Drana hacer una oportunidad de una mujer en una primera cita que tengo bajó tú sabes por qué si tu tendencia del play PLA no agua pero si tú hablaste con depres screenshot igual pero si tú hablaste Claro, no hay forma. Usted sabe que no. No. Ahí no hay forma. O sea, espérate. No es que no se te va a dar ese día. Se te va a dar ese día. Pero más nunca. Pero más nunca. Pero más nunca. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Oye, esa va a ser la noche más romántica de tu vida. Porque nos vamos a bañar juntos y de todo. Con jabón de cuava que tú nunca lo has probado. Y que no, que eso es reseco. Mi amor, baby. Ten que silben. Pero más nunca. Hay que aprovechar ya que estamos ahí. Tú no le das oportunidad. Tú sí puedes ser. Puede ser. Porque es que es lo que te digo. Si ya sabes... Sí, la verdad. Con Vaca Loca tuviste que dar una oportunidad. No, no. A Vaca Loca tuviste que dar una oportunidad. No. No es muy serio. No te dice que... Pero no. Es que yo no le tengo que dar ninguna oportunidad. No, Vaca Loca fue bacano. Hay que ser justo en la vida. Yo creo. Ahora sí. Ya caí, ya caí, ya caí. A ustedes le han dado segunda oportunidad. Si ustedes todito han quedado mal. ¿Alguna vez? No, a mí no me la andaba. No, no. Y a ustedes no le dieron que paraba. A mí no se me paró y la tipa me... Yo creo que cuando a ti no se te para, las mujeres lo que hacen es que te comen con las migas por ahí. Hasta te desacreditan y de dos te desacreditan. Te tiran paladas. Te pula uno es flojo. Que es flojo. Entonces, no, no. Yo utilizo... Es la misma teoría. Ah, ok. Usted no hace una oportunidad. Yo tampoco. Vamos a morir los dos. Aunque ustedes estén muriendo y yo les guste y todo. Nada. Y al, y al. El tipo talo... El mío es más difícil. El es reto. No, es que tengo que ponerme así y lo que pasa es que no me puedo poner tan accesible. No puedo ser... Claro, claro. Pero es que es lo que dice el loco. Oh, pero es que... Y ahorita diciendo es que no queremos mujeres feas. Es así, loco. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, oye. Oye, mi trabajo, yo te dije. Son bebés romo. Daño una familia. Y yo tengo que ser el que me la doy. Porque es que las mujeres dicen... ¿Y qué diablo lo que tiene el negro ese que se la da tanto? Ahí está. Porque es lo bonito, ¿no? Es verdad. Quítale la ropa a una cosa. Venga, venga a ver qué es lo que es. Venga, venga a ver qué es lo que es. Ahí sale el caobo, ¿no? El caobo. Dije el caobo. Uno le enseño un marroncito ahí. Ey, ¿han utilizado Tinder? Ah, buena pregunta. No, loco. Yo nunca lo he usado. Sí, cuando viajaba soltero, yo me bajaba a mi Tinder para buscar. El problema, lo dejé de usar en Cartagena, Colombia. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? O porque toda la que yo enamoraba... Está buenísimo. Fue al enamoro. Dice, son 150. Espérate, porque esto es Tinder. Esto es para enamorarse gratis. Enamoró a otras. Son 150. Son 200. Todo era... ¿Y eso es miles de pesos allá? No, no, no. En dólares. Ah, no. Porque ellos saben que uno es... Fuera y les quiero matar a uno. Ya, ya, ya. Entonces, ahí lo dejé de usar. Fue en Cartagena, Colombia. Atención, Tinder. Bloquea Cartagena, Colombia. Porque los tigres que viajan para allá y bajan eso... Está bobo. ...lo bloquean, ¿entiendes? Y uno que va para allá, no se puede usar eso. No, no, ¿y quién va a usar eso? ¡Eh! 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 ¿Quién va a usar eso? Ya para eso pide catálogo directo. ¿Quién va a usar eso? Oye, oye... Nosotros vamos en trabajo, eh. ¡Ah! ¡Trabajamos! ¿Tú crees que en Cartagena tú vas a ligar una discca de Cartagena? No, vamos para Medellín, eh. Para Medellín se trabaja más. No, no, no se trabaja más. ¡Eh! 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 No, no, no se trabaja más. No, no se trabaja más. Oye, oye... Medellín es... Lo que pasa es que hay dos formas. Hay gente que va a Medellín y le gustan su vaina pagar. Yo detesto pagar. Entonces yo, un discoteca, una mesa, trago, coro... Se liga ya, se liga ya. Se liga como el diache. Te lo estoy diciendo. Claro, yo tuve mi nomencita de Trelia. ¡Ay! ¡No! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Esa felicidad! No, por lo que él está diciendo. Lo que me gusta es que César se quede así. ¿Qué? ¿Él está planeando todo ya? Él quiere ir a Medellín. No, 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 pero fuera relajo. Si él no quiere liga, no liga. ¡Qué bueno! El punto es que en Medellín las discotecas son así. Tú, igualito de aquí, bájense ahí. Lo pueden coger pirateado de internet. Se llama El método de Neil Strauss. Es un libro que le dice cómo funciona la psicología de la mujer a la hora de utiligársela. Entonces, tú ves la parte de ella y cómo tiene que actuar tú. Y, manito, yo usé El método de Neil Strauss en Medellín. Y yo tenía mi novia. El tipo un picarín. El tipo un picarín. Una casita de ella. Es una muchacha muy buena, está casada, tiene hijos y ya. Que tenga muy feliz su familia. Pero me funcionó. Son muy buenas personas. Y ahora hay cabaña, ya. En Medellín hay cabaña igual que la de aquí. ¿Es verdad? De carro, te meten la vaina. Yo pensaba que eso no me era aquí. En Medellín hay. Y a la colombiana le dan nota a los dominicanos. O sea, di que... Ay, dominicano. No. No, no. Por ser dominicano, no. Tú tienes que usar el método. Bájate el método. Léete eso. No, no, no. Debe haber audiolibro. Busquen el método de Neil Strauss en YouTube. Y pónganse ahí en el avión así. Eso es César el que va a hacer su vaina. Yo voy a trabajar. No, no. Ey, César es bueno. César es bueno. Ok, pero... ¿Ustedes han usado Tinder? César. No, no, no. Nunca, nunca, nunca. César, tú me vas a apretar tu celular, por favor. Lo que pasa es que él usa... Él usa... Con clave ya. Es temblante. No, no, no. Es que no es ahí. Lo que pasa es que él usa Bob. Si en el App Store sale que él lo ha bajado... ¡Ay! ¡Ay! Tú creas que yo no me sé lo truco. Búscalo. 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 No, búscalo. Mira, nunca lo ha bajado. Y tengo pila con ese celular. Nunca lo ha bajado. Nunca, nunca, nunca. No, de verdad, nunca. Ni Tinder ni Badoo, porque... ¡Nunca! No, Badoo y Bompol. Vale, pero es que yo soy honesto. Yo trabajo, yo no sé. Lo que pasa es que nosotros buscamos mujeres de verdad. Mujeres... No, eso también es común, ¿no? No, porque es lo que pasa. Yo me encontré un par de amigas también. No necesariamente. Ese es precisamente el problema que yo tengo con esa aplicación. Oye, oye lo que pasa con eso. Oye, lo que pasa es que en República Dominicana no funciona mucho. Porque en tiene en República Dominicana... ¿Tan las mujeres que tú estás diciendo? Nada más. Entonces, no es que te aparece una mujer que tú decís... ¡Bálvaro, qué máquina! Por lo general, son las que están un poco desesperadas. Pero si tú estás en Moscú y te encuentras en la desesperada... la desesperada y ellas son diferentes a la desesperada. En Bogotá, bata dura. En Medellín no fue con Tinder. No, no, en Medellín no fue con Tinder. Fue como te dije, discoteca, vaina. Pero aquí en Bogotá también. Aquí en RD, en Tinder, hay que mujeres también, ¿para qué tú le pagues? No. Que son feas con F de fuiche. Son feas y sin respetar. Sí, sí, sí. Una vaina fea, de verdad. Ustedes están en serio con una tipa. La tipa está en serio. Pero tú te das cuenta que la tipa tiene Tinder ahí. ¿Qué es lo que? No, no, no. Pero tú dijiste que se buscan mujeres serias ahí también, para uno casarse. Se buscan mujeres serias, pero es lo que te diciendo. Yo estoy con una mujer serias y ella tiene Tinder. Porque ella está buscando en Tinder. Morena, Morena, Elfilo. Yo no le voy a revisar el celular de Elfilo ahorita. Yo no le voy a revisar el celular, me lo voy a revisar. Tinder. Se lo voy a revisar el celular. Pero Tinder, loco, yo lo tengo. Pero es porque estaba haciendo un video. Nunca va a salir a YouTube. Pero es verdad. Chistecito. 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 Pueblo, la verdad es que estaba haciendo un video que era yo disfrazado de mujer. O sea, yo usé FaceApp, me puse como mujer de la pila de risa y me puse a enamorar a los tigres. A ver si caían. ¿Y caían? Cayeron un viaje. Todo el mundo. ¿Y por qué no lo va a subir? No lo va a subir porque Tinder me bloqueó y no pude hablar con ellos ni hacerle la videollamada diciendo que es un varón realmente. Ya. Me bloqueó. Y me quitó 35 dólares. Yo tuve que pagar Tinder Plus, Tinder Gold, Tinder qué sé yo qué. Y... No me devolverán 35 dólares vendidos. Dime lo malo de Tinder. Lo malo. ¿Qué es lo malo? Yo vuelvo y digo, yo siempre estoy en diligencia. Ajá. Y me ha ido mal en Tinder. Yo uso Tinder y Bumble usaba porque ya no, ya yo he dejado eso, ya Instagram está ahí. Pero es Bumble. Yo dije que Badoo es Bumble. Pero oye, me ha ido mal porque lo primero fue se me puso una tipa llorona una vez que salimos. ¿Cómo y cómo? ¿Por qué? Manito, salimos. La tipa y yo tenemos un par de días chateando, haciendo coro. Ella me tiraba siempre una pata voladora. Yo nunca he hecho nada. ¿Qué pasa? Yo, ajá, 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 ajá. Me le reía y me curaba porque yo pensaba que ella lo que estaba en tripas tirándose a muerta. Salimos, vamos a un bar, nos vemos por el traguito y de ahí le damos para el sitio, para donde uno baja la puerta. Cuando llegamos allá, después de ver el besoteo y la vaina, que vamos al mambo, la tipa inmediatamente se lo presenté en la puerta, así fue. Tipa, caobo, caobo, tipa. Se fajó a llorar. No digo yo. Loco, a llorar, te lo digo tú. Pero no digo yo. Loco, a llorar con jipillo, a llorar, llorando. Caobo, lo hiciste mal. No lo puedes presentar así. ¿Tú sabes por qué? Porque usted tiene que empezar de a chiquito, ¿entiendes? Si va a hacer una vaina así tan grande, apaga la luz y no me entra puntica porque una... Sí, sí, la primera vez. Oye, es que yo no creo que sea por eso porque yo estoy corto. Eso es de cuno negro. Eso es mentira. La tipa se puso a llorar. Ese tío ha asustado. Tres micrófonos de ese para arriba. Y yo ha asustado. Que no, no, no. Eso es mentira de lo negro. Ustedes están más que buenos que uno. Los crímenes lo agarró ahí todo. No, yo estoy... Y yo ha asustado porque en verdad era la primera vez que yo oía a la tipa. Ya yo lo que pensaba era ¿Qué vaina? Que ella iba a decir ¿Y si esa tipa llora? Por mi mente no me ha pasado. ¿Y si esa tipa dice que yo la violé? Yo no le he puesto la mano. Yo nada más le he dado un par de besitos. Y yo, todo un caballero, mi amor, tranquila. No tiene que pasar nada. De ahí lo que le dije, voy poniendo mi pantalón y va. Pido mi taxi. La llevo a su casa. Cojo para mí. La bloqueo. ¡Oy, pa' que es mío! Óyeme, es que yo no me ha pensado. En mi mente, por mi mente no me ha pasado. Yo decía, si esta tipa dice que yo la violé y yo no le puse la mano. Bro, mire. Se lo dice la voz de la experiencia. Usted le decía, no, 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 pero no tiene que pasar nada. Discúlpame a mí, que sea ok. No, no, ya. Óyeme. Y lo coge como chilling y sigue hablando con ella. Ella a ti la próxima vez te va a decir, ven que ahora sí. Porque se queda la máquina. No te lo digo porque pasó. Se queda la máquina y ella misma te dice, hoy quiero. En el sitio más raro, están de repente en Joaquín Pierna. Y dice, no, 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 ningún Joaquín Pierna. Hoy quiero. Es que ya... ¿Por qué que la tiene ahí? La mujer tiene que maquinar las cosas. Tú no la puedes sorprender con algo. La mujer, cuando te pega cuerno, asútate. ¿Sabes por qué? Porque ella no lo hizo. Ay, un desliz. El varón es bruto. El varón tiene tres tragos de ron. Tiene tres tragos de ron. Una mujer le pica el ojo. Vamos arriba, le pega el cuerno y después está llorando el otro día. La mujer que pega el cuerno tiene seis días hablando con el tigre, maquinando, y cuidado sin más, maquinando que ella quiere comerse eso. Estando contigo, porque ella lo sabe. Ella está sobria. Entonces, ahí asútate. Es diferente. Esa mujer que tú le dices, no, no, mi amor, no tienen que pasar ahora. Mañana se juntan y te dice, es hoy. Además, ella se da cuenta como que tú no estás desesperado. Tú no estás desesperado. Yo le decía que ella quiere. Óyeme, tú estás viendo los videos, tú lo ves. Yo sé que sí. Pues tú oíste. Ah, pues tú oíste. Mío ya uno es famoso. ¿Tú le mandas el link a tu digital? Yo se lo mando para que ella... Ah, mira, no, yo hago videos con los muchachos. Te lo dedico. No, no, pero óyeme. ¿Quién hace el link de difusión? No, hey, bárbaro. Como que fuera un BC. Si tú lo ves, te voy a desbloquear. Tírame. Oh. Ay. Tírame, tírame. Para que dame una vuelta. Después que tú dijiste toda mierda. Ella sabe que esto de un personaje es contenido. Ajá. Esa es la clásica. Ey, díganme cuál es el peor red flag de una mujer para ustedes. El peor red flag de una mujer. Que usted diga, ese no lo puede tener. Para mí es el bajo. El bajo. No puede tener bajo. No, 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 no. Es que no es permitido. Mujer con bajo allá abajo. Es más, con bajo en general porque si le jude demasiado la boca. La boca. También es difícil. Si le jude, si tiene un bajo. Yo tenía una amiga del colegio. Nunca hicimos nada por razones obvias. Que esa señorita, yo no sé si era que el doctor no daba con la cosa. Ay, Dios. La señorita tenía unos problemas hormonales. Yo no sé si era que comió pollo durante los primeros diez años de su vida, de esos que tienen hormonas. porque la muchacha tenía un grajo a las ocho. Yo entiendo, a las once. A las once porque ya pasó recreo y ya puede que haya sudor. Claro. A las ocho de la mañana llegaba con grajo. ¿Cómo es posible? Yo la entiendo a ella. Tampoco no la culpo porque yo he pasado por ahí, Carlos. Sí, Chris siempre tiene grajo, es verdad. Yo he pasado por ahí. Unos hielos son mentiras. Hoy. Me está dando. Mira, huele ahí bien. ¿Viste? Va entrando. Me está dando mierda, no es mentira. ¿Sabes cuál es un problema? Que tú usas desodorantes de olores. De mujer. No puedo usar desodorantes que tengan olor. Es que yo he intentado de todo, manito. De verdad. Pero tú lo he intentado, pero tú has ido a un lugar de que de verdad. No, a un lugar no, pero yo he intentado todos los tipos de desodorantes. Un endocrinólogo. Sí, pero también. Una cosa es, fíjense, yo tuve que pegar mi nariz y sentí que huele el mismo desodorante todavía, pero ya como desodorante sudado. Exacto. No, no, no. Esta señorita era que estamos aquí, ella está sentada allá afuera escuchándonos y te huele como que ella está cocinando cebolla. Ah, no, no. Así no. Me entiendes. Ella tenía ahí un asado de cebolla todo el tiempo. No, puede ser ocho de la mañana. Un bistec encebollado. El red flag más grande de que yo me... Porque estamos hablando de primera vista, o sea, yo te vi ya, es la humildad tuya, para mí. O sea, a mí no me gusta como que... La intimidad. A mí no me gusta... ¿Estamos hablando de la intimidad o de... En general. Se te pusieron dos mujeres. Se te pusieron dos mujeres al frente. Yo observo... Oye, te va a ver, para que me elija. Dos mujeres al frente. Una pila de humilde, pila de chévere, con un maldito bajo a boca y un grajo que tú no puedes ni acercártelo. Y otra que es pila de comemierda, pero huele a fresa. La comemierda. Tú no vas a elegir a la grajosa. La comemierda. Espérate. Gagueaste porque me tiraste. Yo voy a hablar con la que tiene bajo a boca y le voy a decir, mi amor, mira, coge esta menta. No, loco, no. Y ella lo va a coger. No, no, no. Y ella lo va a coger porque ella lo come mierda. Eso fue lo que dijo Bacal. No te ha tocado. No te ha pasado. Tú estás con una tipa con bajo a boca. Y se curaba. ¿Con bajo a boca? Sí. No, bajo a boca no sé. Bajo, bajo por algún otro lado. Es que ni un bajo en cualquier lado, loco. Yo no he estado con ella, pero yo he hablado con mujeres que tienen bajo a boca. Yo lo que te digo es la forma en que ella se maneja con las otras personas. O sea, de que tú tengas educación, de que, ah, mira, muchas gracias si te trajeron un agua, que si esto, que si lo otro. Ah, no, no, no. O sea, gente agradecía humilde o no después que ya tú lo leíste que no tiene bajo. Porque tú estabas bien, exacto. Claro, claro. A primera vista o a primera olfato, voy a llamar. Si usted tiene grajo, es que no voy a saber si tú eres humilde o no. Ni me interesa. Oye, hasta pidiendo un restaurante con un mozo. Tráeme eso, Paul. No, no, no. Tráeme eso. Eso está mal. No, no, eso está mal. Ahí sí. Yo voy a pedir un agua y le digo, a mi bro, mira, tráeme un agua, por favor. No diga, psss, agua. Eso, eso, yo no. Eso sí, también, yo me fijo mucho en eso. Eso ya es mal educado. Ni siquiera el comer miel es mal educado. Porque él come miel es mal educado. Le dice, por favor, gracias, lo llama, no diga, psss, eso es un colmado. No, pero hay como mierdas que son así. Pero me gusta, porque vamos a hacer un hilo, no tiene grajo, no tiene baño, entonces, después de eso, tú ves la humildad. Yo veo la humildad. Dígese humilde, es verdad, seguimos. Tiene que ser bacana. A mí no me gusta, dale, 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 vida real, las mujeres que relajan mucho, di que con su bienestar psicológico, di que que dicen, no, que yo soy una loca, que qué sé yo qué, que estoy loquísimo. A mí esa vaina no me tripea, manito, porque que yo entiendo que las mayores verdades se dicen relajando. Ella lo que hacen es que te dicen que estás loca, tú te metes en el gancho, tú creías que era un relajo y después que te involucrado, está aguantando galletas. ¡Oh! ¿Y por qué apuntan para acá? ¿Y qué fue? ¡Y palomo! ¿Y por qué apuntan para acá? ¡Oh! No, yo no sé. ¡Mire! ¡Oh! ¡Yo estoy feliz! ¡Es lo que te pedí! ¡Yo estoy tranquilo, mi relación! ¡Mira, Carlos! ¡Yo estoy tranquilo, mi relación! ¿Qué pasó, Carlos? No, 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 yo no sé. ¿Y qué fue? Pero Pablo está llorando y de todo. No, yo no voy a hablar. ¿Qué fue el carnal? Ey, ahora vamos a una dinámica rápida. Ustedes nada más me van a decir, no, hombre, no pongan perro que lo conozco. Yo les voy a dar nombres de mujeres famositas de las redes. Ok. Ustedes van a decir, a su gusto, cuál es la que ustedes prefieren. Ok, ok. Es que tú eres un dominado, grande, ya tú te has asustado. Venga acá, Bacaloca no sabe si Ricky Martin está bueno. ¿Tú sabes que está bueno? Claro, claro, claro. Sí, claro. ¿Y tú te vas que ya puede Ricky Martin? No, yo no estoy en él. Está nervioso. La perversa y Tokicha. ¿Cuál de la dos? ¿Tengo que elegir una de la dos? Sí. A tu gusto. Pero es para... A tu gusto. ¿Cuál te gusta? Para ligar. Sí, sí, pata. La perversa. La perversa. Me gusta más el flow de Tokicha, loco. La perversa, ya. La toquicha. El flow y la vibra de Tokicha. Vamos a hacerlo más dinámico. Hay que decir por qué, aunque sea. Está bien, porque la perversa. Diablo, yo pensaba que iba a empezar. ¿Por qué Tokicha? ¿Por qué Tokicha? ¿Por qué la perversa? La perversa es chévere, chévere. La perversa no se ve mal. Tiene un cuerpecito bonito, una vaga. Para que yo siento que la Tokicha... Ni Tokicha tampoco. Porque la perversa, priven que tiene el tigeraje. Pero ella es como medio soft. Yo que la conozco fuera de cámara, ella es como medio tranquilona. Tokicha también es tranquilona, pero es que yo sé que tiene más calle. Más milla, mamilla. No, no, no. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Más calle. No lo sé. Más tigeraje. Pero no es mi tipo. Tokicha no es mi tipo. Es más medio hippie, más baile. Yo entre las dos, yo prefiero en verdad Tokicha por el flow. La vibra de ella es como más vaca. Me tripea, mamá. Ella es como más... Voy a mi mundo, hago la vaina como me da mi gana. Ese flow. Yeah. Ok, tira la próxima, dale. La Gigi. No dijiste por qué la perversa. La Gigi o Team Camps. La Gigi. La Gigi. La Gigi. Oye lo que pasa. La Gigi o Team Camps. Team Camps antes de hacerse. La Gigi. Tiene unos videos. Yo no los he visto. Ya le vimos el espíritu. Ya vimos que está salida. La Gigi no tiene que... Tiene una alma muy bonita. Sí, yo no estoy suscrito, pero... Pero... La Gigi tiene unos videos. No, lo que pasa es que es mis amigos. Estoy tratando de elegir mis palabras. Ella tiene unos videos que ha hecho contigo. Oye, déjenme nadar. No, ¿qué ha hecho conmigo? No, no, no. No, no, no. ¿Cuál tipo de videos? No, Carlos. El único video de esos que vi, que había otra persona, era gigante. O sea, no... No soy yo. Es obvio. No, no. No queda tranquilo. Ya sabes que yo... Yo lo dije... Creo que en el otro video en este. Yo, con la gente que trabajo, tú el que sale en mis videos, sabe que no voy a inventar. Y además yo tengo a mi novia y me interesa quedar en serio. Sí, no, Carlos Cero. Sobre la Gigi. Lo que... La Gigi... Diablo, la Gigi. La Gigi. Ella tiene unos videos, ¿verdad? Que yo estaba diciendo. Que tú lo viste. Sí, me lo enviaron mis amigos. Se me lo enviaron mis amigos. Ok. A los grupos. Ay, ay, ay. Ajá. Y... Y todos lo hemos visto, yo creo, aquí. Yo no lo vi. No, yo no sé ver. No, yo no lo vi. No, yo no sé si hablas. Mire. No, te lo juro por mi vida. ¿Pero por qué? Por mi madre. Hagan una pausa comercial. Yo les voy a enseñar el video. Y después les van a votar la Gigi. No, esto no va. Esto no va. No, no, no. Esto es la Gigi. Tengo que aplicarlo todavía. Después de ese video. La Gigi es Tin Cams. Tin Cams. La Gigi es Tin Cams. Ya, la Gigi le vio por la espíritu. ¿Sabes por qué? Esto es porque Baca Loca no la va a paliar por Tin Cams, pero es por la Gigi, ¿sí? Tin Cams. La Baca Loca, aquí. Tiene la boca de agua. Tin Cams. Creción, grado, oye. Ya, Bluetooth. La doy. No, 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 no. Aquí. Ale, ale, ale. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo voy a decir la próxima. Dice. No, no, no. No, yo la doy. Y a Gigi es Tin Cams. No, la Gigi. ¿Y la Gigi también? La Gigi. Ok. ¿Pero antes o después de ver el video? No, no, antes, antes. Oigan. ¿La More o Rosemary? La More. Yo Rosemary. Porque yo siento que la More tiene tanto tigraje que me volaría. Si hay... Si hay algo que quiera conmigo. Rosemary. Eh... La More, la More. ¿Quién es bien? La dos son bellas, en verdad. Sí. La dos son preciosas. Son preciosas. La dos son muy profesionales. O sea, al... Yo lo digo más por el cuerpo. Exacto. Como amigo. Exacto. Por eso la More. La More. Ah, es que también yo soy de... Si es por el cuerpo, yo soy de mujer. Tú eres de flaquita. Yo me voy con Rosemary. Pero mi mujer... Pero ella no es flaca. Mi mujer... Eh... Ya, ahora seguimos. Sí. Yo me voy con Rosemary. Sí. Sí, porque tú eres flaquita también. Es my type. Es la desaboreaste. Ajá. Ey, no. Gaby. Mía, mía personal. Un mensaje para Rosemary ahí. No, no, no. Sigue trabajando. Rosemary. Gaby de Sangles o Johnny Estrella. Ey. Diablo. Ey. El diablo, profesor. Yo, Johnny. Johnny. Gaby. Está bobo. Tú escuchaste, Baca Loca. Baca Loca. ¿Quiere a la dos? No, no, no. El grajoso este. ¿Quiere a la dos? Junta. Junta, Bacu. También las dos son bellas. Pero... Y me... Esto no es radio. No, no, no. Oye, oye, oye. Tú eres buena. Baca Loca. No, no, no. No, porque está bien. Ella sabe. Yo puedo decir que una tipa está buena. Al igual que un tipo. Eso no es nada. Pero... Eh... Yo me relaciono más con Honey, en verdad. Pero... Yo creo que con Honey yo caigo más. Ok. Honey, Honey, Honey. Los dos son bellas. Tú dijiste Gaby. Gaby. No, no. Vamos a dañársela a Gaby. 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 Un 3-2. Un 3-2. Gaby tiene un best body. Sí. En verdad. ¿Un qué? Un best body. No, no, no. Óyeme. No, no. Espérate. Ah, bueno. Honey ya es un poquito más avanzada en edad. Sí. Que eso es algo positivo, señor. Claro. La mujer avanzada en edad. Yo no voy a hablar. No voy a hablar. Calle no hubiera dado mejor que algo. Dizzy. Próxima. Nashla o Jessica Pereira. Nashla. 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 Diablo. Lo rebondí muy rápido, en verdad. Nashla. La dos, las amo. En verdad, en verdad, mira, tú me diste en el corazón ahí porque esas son mis dos amor platónico. Dije que, uh, la gente mía lo sabe. Nashla, te amo. Jessica, te amo. En verdad, en verdad, en verdad, vamos a coger a la dos. Pa' mí la dos también. No se puede. No se puede. Tiene que ser una sola. Tú dijiste Nashla al principio. Ya, ya. ¡Eh, Nashla, ya! Está bien, está bien, está bien. No, no, no. Pero Nashla es como más sweet. Como más como que, diablo, me quiero casar. Entonces, Jessica, es más... ¿Cómo que, hermano? Claro, porque ella es más sweet y tú eres un cabrón. Yo no soy cabrón, Carlos. Tú estás loco. Yo soy un peluche, un trígore tranquilo. La verdad es que hay gente cabrón. Carlos, ¿y de lo que es tú con quién, Carlos? Jessica, Jessica. Yo me voy un Jessica. ¡Ah! ¡Ay, bueno, lo dejo feliz! No, no, no. No, porque yo le doy a mí. ¿Qué te doy a mí? Yo le doy a mí. No, no, no. Jessica, porque esos tatuajes, como ese tigueraje, eso tiene su humor o tiene su tiguerzo? Es lo que te digo. Jessica se ve más... Sí, sí. ...y Nacha es como que ¡guau! Jessica se ve que agarra a Eduard y le dice ¡venga acá! ¡No es mal! Pero ya lo he dicho. Vamos a darle sin tabú, ven. Pero las dos son mi amor platónico. Las amo. Un beso por ustedes dos. Nacha, por favor, ¿cuándo es que nos vemos? ¿Yaylin o Karol G? Sí, en elción de solo. Eh, ¿Yaylin o Karol G? Me voy de aquí. Ya. Me van a odiar. Me van a odiar. ¡Habla! Tú vas a decir... Porque yo prefiero... Afuera relajo. Yo prefiero a Yaylin. Yo prefiero a Yaylin. ¡Diablo! ¡Ale! Yo prefiero a Yaylin. Fuera relajo. Yo que he visto a Yaylin, la parte también la vi antes de todas las operaciones. ¿Y tú has visto a Karol? De lejos. De lejos. O sea, muy de cerca. ¿En persona, en persona? Pero ¿cuál es tu problema? Un fila 10. Yo he visto a Karol un fila 10. Karol G. Pero a ver, Yaylin así. ¿Yaylin? Oye lo que pasa. También yo tengo en mi cabeza la vez que vi a Yaylin en persona, físico, antes de conocer a Noel. Ella es bonita. Que es un antes y después. Mira, la historia de la vida se conoce antes de Cristo, antes de Jesucristo. La de Yaylin es antes de Anuel y después de Anuel. Entonces, la de Yaylin antes de Anuel era una muchacha muy bonita para mí. Lo que pasa es que al principio se veía como que no se arreglaba nada. Después se arregló un chin, chin. Y ahí era que estaba su momento bonito. Cuando ya se puso labios, se puso... Como me dejó de gustar. Y Karol G. tiene ese problema ya que también es un chimachobis, un Yaylin. No, Karol G. Al 150%. Yaylin, 100%. Yaylin, para mí está muy exagerada ya. Es cierto. Entonces, yo digo Karol G. de hace dos años. Total. Ah, pues yo te digo igual, Yaylin de hace dos años. Karol está durísimo. No, pero está bien. Karol G. Karol G. Yaylin. Yaylin. Sigue, sigue, sigue. Esa tipo te habla en el oído con ese acento. Sigue. Y las rodillas de este flotón. Ok, por último. Tienen que responder. Ustedes han visto la que come J2 con Karol, ¿verdad? Marielis del Carmen. Marielis. Marielis. Ajá. Ajá. O la Benítez. Marielis o la Benítez. Tú sabes que la Benítez no es fea, ¿verdad? La Benítez. Ninguna de las dos. Y Marielis no es fea. Y Marielis. Ninguna de las dos. Y Marielis demasiado heavy. Me tripea más la Benítez. ¿Qué es lo que? A mí me... O sea, la... Yo voy a elegir a Marielis. Pero tienes que decir por qué. ¿Eh? Tienes que decir por qué. Pero que así que es lo que tú quieres. El tipo está patinando. No, yo voy a elegir a Marielis. Porque en verdad... O sea, la... Ninguna es fea. O sea, las dos son lindas. Pero para mí, la... Marielis tiene una cara... O sea, una cara bonita. Está gagueando y tú no eres gago. Es que... Hablador gaguea, mira. ¿Y tú dale, Morenai? ¿Qué es lo que Morenai? Esto se puso como tenso. ¿Qué es lo que le pasa a él? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué tiene ella que tú no quieres? Yo quiero saber. Todo. Ale, ahora vas a decir todo lo que nos dijo en el video. Tu peor experiencia, Ale. ¿Cuál es? Mi peor experiencia. ¿Cuál es? No, 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 mira. En verdad, en verdad, lo que tenemos que tener en cuenta ya para acabar el video es que Carlos dijo que la Avenida es bonita y Marielis es jefe. Checao, la cuarentena, el pueblo lo pide y la calle está llena. Te cacha, chichibato. Si pasas por mi blog, te apuesto que te cacho, te cacho.